¡Vamos a bailar para mi compadre! Con esos temas chingones los cuales abrieron pizza hace muchos años ya ¡Vamos a recordar para mi compadre! ¡Sonido Caribe! ¡Sonido Caribe! Llegaron mis compadres chulos del alto Ese pinche pitufo Giovanni ¡Toda la banda! El palo de la chipota sañó Terricidas, ojitos, pelón, guaro Felipe, Pachis, Cuco, Toni, Portola Ese pinche Chantayón Chinguilieno organización HT Club de Puebla ¡Sabor! ¿Qué recuerdo, señor? ¡Maldita UDC! Princesitas Forever Lady Samurai Hermana Samurai Club Su Lenin, Tunga Hermosa Carlita Ese pinche Sosa Erika La hermosa Vicky De Chostro Llegó el hijo de Armando Comple El pinche más tensado Entre humos y cervezas Nacidos de odio Los chingones por naturaleza El timen su amor Corán Damalito Betty Es Melanda Ese pinche el monabuelo Paddy y su jefe Ese pinche loco Ese patrín el lobo Ángel Ese gusano Fernanda Nacidos de odio Paddy la Sarandono 100% Colombia Vámonos Ricky Señor Y me ganice en llamada Mi carna el puicho Está anunciando Hasta la Unión Americana De pan del pinche chelosa maluca Pupa pocho chango Marco Chispa Ese pinche man Los pinches cochas de la Miguel Hidalgo presentes Ese pinche chungo presente ya Osito bimbo Ese pinche berri Ese pinche pocha Ese pinche chango Mi compadre a mi salatina es serio Siempre con Colombia Sí señor Porque fuimos, somos y seremos Y sacan lo bueno Nunca moriremos Jalanchos de la USA Viveros Pachucos de viveros Ese pinche cadáver el caballo No te da pinche Y mando de parte del pinche 5 Pero una belleza que no tiene la chipotla Y su pinche primo Que bonita cumbia señores Que bonita cumbia Que recuerdos para mi compadre Arsa 3 Extremos de maluca Ese pinche charly Ese pinche bot del gricha El pinche money Y quietos de Rivera El flaco Pelé Siempre contigo Colombia La belleza Algunos nació Y veo Que no es la indiferencia Todos los pinches manches de la Miguel Hidalgo Ese pinche Paco y Chucky Hasta Cananeo Sí señor Toda la pinche banda presente hoy